F R K Han pasado tantos años y no lo puedo evitar Pero no pasará ni un día más Más en que deje de pasar Que el hipo ve en mi vida y es tiempo que se empiece a reflejar Que brote y no lo puedan parar Que fluya y para siempre se venga a quedar Que se quede, que se quede y que no se vaya más Que se quede, que se quede y que no se vaya más No lo voy a permitir, eso no sucederá Dios me respalda y esto éxito rotundo será Sabe bien que mi cuerpo no corre sangre por mis venas Son rolas de ritmos llenos de hip hop candela No hay freno en este tema, esto no es deber Esto es lo que es, no habrá manera que lo puedan cambiar Que se quede, que se quede y que no se vaya más Que se quede, que se quede y que no se vaya más Este sueño tenía que ser realidad Tarde o temprano tendría que llegar Como genio de la lámpara, como magia, así sucederá Ríos, que digo ríos, cascadas, océanos de pura verdad Verdad que no quiero que se vaya, que se quede, así será Que se quede, que se quede y que no se vaya más Que se quede, que se quede y que no se vaya más No hay oportunidad de un viaje hacia atrás Letras en mi mente se tienden a desbordar Mucho el trayecto y ahora mucho por dar Dar hip hop, eso es lo que va a pasar No hay alto, no hay un límite, no hay nada más Lo único que hay es rimas pa' sembrar Ese ritmo que hacía falta crecerá Días vienen, días van El reloj no se va a parar Mucho menos lo que vengo a dejar Huella para siempre esperando No se borre nunca más Reflejando el trayecto y la vivencia nada más Guardando escondido lo tenía cada ritmo Pero hoy viene se queda Creando un sismo de mucho corazón Son que te va a enloquecer Eso tenía que suceder Ya no aplazo más esta situación Ha llegado va pa' largo con más motivación Despejar la mente, soltar esas letras Esa es la solución Yo no canto, yo no canto Yo hago hip hop Que se quede, que se quede, que no se vaya más Que se quede, que se quede, que no se vaya más Que se quede muy dentro de tu mente Y de todos los demás Que no se vaya ni por un error Que no se baje la intensidad El mundo necesita más de esto Y eso quiero sumar más Letras hip hop Somando cultura Dios manda FRK Que se quede, que se quede, que no se vaya más Hip hop Creando sin parar BBK Que se quede, que se quede, que no se vaya más Sin parar Sin parar